Con la inauguración de la réplica del Panteón 5 de Febrero, la Secretaría de Gobierno dio inicio al Festival Mágico Veracruz Me Llena de Orgullo, resaltó el titular de la dependencia, Erick Cisneros Burgos. Inaugura este panteón, es una réplica del Panteón 5 de Febrero, como pudieron escuchar, están algunos de las tumbas de personajes muy importantes en la vida de Veracruz. Con cruces rotas, imágenes de santos, tumbas partidas y un color grisáceo, fue representado el Panteón 5 de Febrero en Plaza Lerdo de la ciudad de Jalapa, mismo al que toda la ciudadanía podrá visitar a partir de este viernes 29 de octubre. En ese tenor, el titular de la CEGOV invitó a la ciudadanía y a los turistas a que visiten Jalapa y recorran dicha réplica. Que puedan venir con sana distancia, que puedan venir con todas las medidas de seguridad, aquí vamos a ofrecer gel, van a ir pasando de manera escalonada para hacer las visitas al panteón y también a los altares. Cabe mencionar que dicho panteón fue declarado monumento histórico en 1986 por decreto presidencial y desde entonces el antiguo Camposanto tiene otra categoría debido a la riqueza en la arquitectura de sus tumbas que lo hace un lugar único en la ciudad. Cristian Morgado, RTV Más Noticias.